La toma de datos, que es subjetiva, ¿no? Le tenemos que creer al paciente lo que me está diciendo. Pero varios también hacen, no, pero a mí me duele. No, pero sus análisis están normales, ustedes no tienen nada, ¿no? Quieren convencer, ¿no? No, vaya al psiquiatra. No, la verdad, pónganse en el lugar de ellos. ¿Crees que van a venir a emergencia a las 10 de la noche solo para fastidiarles a su guardia? No, no es para eso. O van a sacar citas, un mes que te dan la cita para ir a consultorio porque no tienen nada. No, tienen algo, créanle. Ahora, si el examen auxiliar no apoyó su hipótesis diagnóstica, no es porque la paciente no tenga nada. Si no es porque el diagnóstico que ustedes plantearon no era posible. O puede ser que sea un falso negativo también. Entonces, también existe lo que se llama tratamiento empírico. Si ustedes tienen mucha sospecha de una enfermedad, pueden tratarla y ver la evolución. O si piensan que es un falso negativo, lo repiten. Hemos visto varios casos, bueno, algunos casos de pacientes con toda la química del lupus y el ano sale negativo por el hospital. Lo pedimos por Rojo, lo pedimos por San Marcos, sale positivo. Entonces, no era que no tenía lupus, sino era un falso negativo. O nuevamente, clínicas, ¿no? Clínicas. Tampoco es un paciente testable, viene y se hizo nada porque le pidieron. Y sale positivo, pues no le va a decir que tiene lupus, ¿no? Tengo que buscar los otros criterios. Por repetirlo, pues, ¿no? O sea, son las dos cosas que se tienen que dar. Ahí está.